El mundo de la televisión se viste de luto el día de hoy. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más, aquí a su canal de noticias, somos Red Viral México. Querido amigo, querida amiga, quédate hasta el final de este video para que te enteres de cada uno de los detalles. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que así te enteres de las mejores noticias del entretenimiento y el espectáculo mundial que subimos a diario. La actriz Jackie Oc ha perdido la vida a los 32 años de edad de forma repentina. Para todos sus familiares y amigos se trataba de una de las estrellas del programa estadounidense Wild Now, uno de los programas más populares de la cadena para Muy Plus. Por ahora se desconocen los motivos de este fallecimiento, aunque no se conocía que sufriese de algún tipo de enfermedad. Las redes sociales han filtrado que se encontraba en Miami con la intención de someterse a una operación estética. Por lo que los rumores de que hubiera podido fallecer por una complicación durante la intervención se han disparado. El propio programa ha emitido un comunicado confirmando la triste noticia en las redes sociales. Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Jacqueline Smith, conocida en el mundo como Jackie Oc, un talentoso miembro de la familia Wild Now, cuyo impacto será recordado y echaremos de menos para siempre, Jackie Oc. Fue una amiga cariñosa y querida compañera del elenco Wild Now durante cinco temporadas, lo más importante fue una gran madre para tres hermosos hijos. Desde Beck Media Grok expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Smeek y a todos los amigos que querían y cuidaron a Jackie Oc durante este momento difícil. Jackie Oc, además de actriz y jogtuber, era la pareja del también humorista Dizzy Joe Fly desde el año 2015, fruto de su amor nacieron tres hijos, Nova de seis años, Nala de dos y Prince de diez meses. Esta lamentable noticia ha llegado de forma inesperada, tanto que su pareja se encontraba en Atlanta grabando nuevos episodios del programa en el que se conocieron y recibió la noticia en mitad del rodaje. La actriz de televisión, modelo y empresaria es conocida por sus apariciones en el concurso Wild Now, donde participó y conoció al padre de sus hijos. El artista trabajaba como el químico que llevaba las risas, mientras que Jackie era la influencer del programa. Hoy familiares y amigos no solo lamentan la pérdida de esta joven mujer, sino que también lamentan la pérdida de una madre que ha dejado a tres hijos. Jackie hoy deja un vacío muy grande para sus familiares y amigos. En este importante medio de comunicación también nos unimos al dolor de su familia y amigos y les enviamos nuestras más sentidas condolencias. Descanse en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.